El delantero mexicano Raúl Jiménez y el equipo de Benfica van por el liderato del Grupo B y la clasificación a los octavos de final en la Champions League, esto una vez que se midan ante Besiktas en el Vodafone Arena en el marco de la quinta jornada de actividades. Tras empatar a un gol en la fecha inaugural de la temporada 2016-2017 de la Liga de Campeones de Europa, esta vez las águilas se enfrentarán al conjunto turco en la ciudad de Estambul, cuando el reloj marque las 13.45 horas tiempo del centro de México. Los dirigidos por el portugués Rui Vitoria tienen en sus manos la clasificación a la siguiente fase del torneo, ya que con una victoria asegurarían avanzar y se afianzarían virtualmente como líderes del sector con la posibilidad de alcanzar 10 unidades. Notimex.